Estamos con Fernando Soto, rector del Instituto Nacional y que obviamente está en horas previas a la apelación a este dictamen. ¿Cómo está, rector? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Rector, primero que todo, ¿cómo tomó usted esta noticia? Después de que todos conocemos que el Instituto Nacional es uno de los emblemáticos por excelencia, siempre. Hay una multitud de sensaciones, naturalmente es doloroso para nuestra comunidad. Esa es la primera vez que nos pasa en la historia, yo creo, pero tenemos la certeza absoluta de que es un tema circunstancial. A lo largo de toda la historia los estudiantes de nuestro colegio han tenido una participación activa en todos los temas que importan a la sociedad y por muchos años vienen manifestándose ellos sus inquietudes y sus planteamientos, sobre todo en estos años de reforma educacional, en una mirada crítica. Ahora, últimamente nosotros consideramos que han equivocado un poco el rumbo de sus estrategias de movilización y eso ha tenido una clara repercusión en el logro de determinados aprendizajes y eso fue medido en el CIMSE que tiene un impacto directo y fundamental en el SNED que fue el bono este que se perdió de acuerdo a las informaciones que todos conocemos. Ahora, esta subvención se recibía desde 1996, 20 años. Efectivamente. El Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, ¿qué cosas mide? Efectividad, superación, iniciativa, mejoramiento de las condiciones de trabajo, igualdad de oportunidades e integración y participación. Y efectividad y superación tienen directa relación con los resultados del CIMSE. Usted hablaba de que los alumnos de segundo año medio determinaron simplemente boicotear este instrumento. A ver, efectivamente esos factores que usted indicó, los seis factores tienen distinta ponderación y los dos primeros, que tienen que ver directamente con los resultados del CIMSE, tanto el resultado como la variación histórica que tenga ese resultado, entre los dos suman un 65% de la ponderación total de este instrumento. Efectivamente hubo sectores desde varios años a la fecha, no solamente el año pasado, los dos últimos, yo diría los últimos seis años, los estudiantes, no solo del instituto, de muchos colegios han manifestado su rechazo al CIMSE como único instrumento de medición de la calidad. Ellos consideran, y yo comparto en alguna medida con ellos también, un solo instrumento no puede medir todos los aspectos que involucran la calidad educativa. Y ellos quisieron manifestar el rechazo a esta mirada, muchos de ellos respondiendo premeditadamente, de manera errónea, el instrumento, o sencillamente tarjándolo, en fin, haciendo inscripciones que no tenían que ver con los contenidos de la prueba. Del Centro de Apoyado se dice que incluso hay docentes que están en contra de este instrumento y que motivarían este espíritu crítico de parte de los estudiantes para rechazar el instrumento. ¿Están así? Tenemos una comunidad docente de unos 200 profesores, muchos de los cuales, la abrumadora mayoría, tienen clara noción de lo que debe ser su misión de educadores. Pero también puede haber, seguramente, algunos profesores que equivocadamente influyan o estimulen alguna de estas posturas de ciertos grupos un poquito más radicalizados de parte de los estudiantes. Yo creo que la reflexión que se está dando al interior de la comunidad estará haciendo pensar a esos profesores que han tomado un camino equivocado. ¿No había conocimiento por parte de la dirección, de la rectoría, de los inspectores, tal vez, de esta determinación de los estudiantes de, finalmente, boicotear este instrumento de medición? Que entiendo que no fue solamente el año pasado, ha sido en reiteradas oportunidades. Es decir, conocíamos un poco de este malestar y de esta tendencia a manifestarse contra el instrumento del CIMSE. No teníamos evidencias exactas y concretas, digamos, de determinados alumnos, en fin. ¿Y que esto tampoco afectara a la excelencia? Muchos de ellos han manifestado a lo largo de este día, que habiéndose manifestado de esa manera, tratando de boicotear la prueba, que no tenían claridad y que tenía una repercusión en el SNED. Pero, por ejemplo, como autoridades del establecimiento, ¿ustedes sabían que si esto se venía dando de un año a otro, podía perjudicar también la evaluación en cuanto a la excelencia del establecimiento? Sí, claro. Eso lo teníamos claro. ¿Y habían tenido oportunidad de hablar con los estudiantes de que tal vez esta no era la medida? Hemos mantenido un permanente diálogo con ellos. Cada año tenemos un centro de alumnos nuevo. El sistema así lo establece. Y, por lo tanto, van cambiando los actores que lideran determinados movimientos u opiniones al interior. De manera que el interés nuestro ha sido mantener permanentemente, y no hemos renunciado a ello, el diálogo con los estudiantes. Digo, en un contexto de 4.200 estudiantes, siempre va a haber pequeños grupos que tienen diferencias, en fin. No es fácil tener una mirada única al interior de la comunidad. Rector, son 20 millones de pesos aproximadamente los que se dejan de percibir mensualmente, que afectarían a los mismos profesores y también al cuerpo técnico del establecimiento. Los asistentes de la educación. ¿En qué tipo de cosas los afecta, por ejemplo? Hay un bono que mejora el sueldo, que se paga tres veces al año. Y, claro, particularmente en el estamento de asistentes, dado que tienen regularmente sueldos bastante bajos, les impacta fuertemente. Ellos están bastante dolidos con esto. O sea, es toda una cadena, porque finalmente salen de la excelencia por ahora y claramente se van afectando el cuerpo técnico, los profesores, o los mismos profesores que tal vez no estaban de acuerdo con el instrumento. Efectivamente, efectivamente. Hay un impacto fuerte en eso. Ahora, ¿hay detalles que ustedes todavía no conocen dentro de este proceso de selección que los está, digamos, reteniendo en el proceso de apelación, que entiendo que ya se va a dar prontamente? El resultado que se dio a conocer a la comunidad nacional fue un resultado en términos generales. Hemos pedido al ministerio que nos dé el detalle, digamos, de cada uno de los aspectos que mide el instrumento. Ellos, en el transcurso de esta tarde, seguramente nos iban a mandar la información más detallada. Yo, la verdad, no he tenido ocasión de revisar todavía esos antecedentes, pero estamos seguros que el ministerio va a poner a disposición de las comunidades la totalidad de esa comunicación. ¿Considera que hay un mensaje al momento de que hayan quedado fuera de esta selección tanto el Instituto Nacional, el INBA y también José Víctor y Nero Lactarria? No sé si un mensaje de las autoridades ministeriales a estas comunidades, pero sin duda que hay una enseñanza detrás de esto, que hace que estas comunidades reflexionen respecto de cuáles son las formas de dar a conocer el sentir de la comunidad a las autoridades y a la opinión pública. Ahora, hay otro elemento que también junto con los resultados del SIMS y la evolución histórica que ha tenido, que también impactó en el SNES, que es el tema referido al acceso de los postulantes al instituto y la retención de los propios estudiantes en la comunidad. ¿Las mismas tomas del establecimiento que se han dado? Claro, esto tiene que ver con el proceso de selección. Las normativas conducen paulatinamente en un rango de cuatro años a terminar con todo tipo de selección. El instituto sigue manteniendo todavía pegado a la norma, por supuesto, la posibilidad de tener ciertos sistemas de selección por mérito académico de los postulantes. No estamos muy contentos con el sistema aleatorio o al azar o por tómbola, digamos. Miles de familias que tienen en el instituto puesta sus mayores esperanzas consideran, y nosotros también, que es un sistema injusto y que no se reconoce suficientemente el mérito académico y el esfuerzo que por años los niños han ido teniendo. Entonces, eso también tiene una ponderación en el SNES. El no tener un sistema de cero selección también impacta negativamente nuestras aspiraciones. Y para tener una idea, también impacta este tema de la retención. Este SNES midió lo relativo a los años 2013 y 2014. Si usted recuerda, apareció con fuerza el tema del ranking de notas en esos años. Y la comunidad nacional sabe que en los liceos emblemáticos, cientos de estudiantes se retiraron porque el modelo de ranking actuaba y sigue actuando negativa y perjudicialmente con los estudiantes de este tipo de colegios, generando un efecto que es injusto a nuestro parecer. Y la relación que se tiene con el municipio, en este caso, se criticaba también a la alcaldesa Carolina Toa, porque en un momento estaba de acuerdo, por ejemplo, con las tomas, que es un punto que también dicen que pudo repercutir en esta determinación. Las tomas, después estuvo en contra de las tomas. ¿Cuál es la relación que hay de los establecimientos con el municipio? Porque las tomas pueden volver a ocurrir. Por supuesto. Este tema, naturalmente, se da, especialmente este año, con un año electoral, hay sectores de diversas posiciones políticas que están tratando de aprovechar este tema para sus dividendos electorales. Lo que yo tengo claro es que este es un tema que va mucho más allá de la Comuna de Santiago. Este es un tema de carácter nacional y trasciende tal o cual política de la autoridad edilicia de este momento. Y yo creo que el próximo año, nuevamente, vamos a enfrentar esta disyuntiva de cómo los estamentos estudiantiles, los mismos profesores, enfrentan, digamos, esta cosa de cómo dar a conocer sus inquietudes, a veces con estrategias que no son las más correctas y otras veces con las estrategias más adecuadas. Rector, bien breve, pero me gustaría preguntarle una determinación que se podría tomar desde el Miniaduc, que es proponer sacar del plan común filosofía y ser absorbido por educación ciudadana. ¿Está de acuerdo con eso? No, para nada. A ver, vivimos en una sociedad cuya carencia principal es el tema valórico. La filosofía en la formación de los estudiantes es un agente transmisor del tema de los valores, de los valores que la humanidad hoy día echa tanto de menos, tolerancia, pluralismo, etc. Sería un grave error. Ahora, sin duda que hace falta buscar un espacio para la formación ciudadana, pero no creo que ese sea el camino correcto. Muy bien, Rector. Muchas gracias por venir, por compartir un poco la sensación que después de esta determinación tomada es donde quedan fuera el proceso de excelencia. Veamos que esto se pueda revertir en las próximas horas. Muchas gracias, Rector. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!